Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Álvaro y el día de hoy vamos a hacer el unboxing y reseña de una fragancia que me hacía bastante ilusión tenerla. Ya he creído bastantes comentarios positivos, como así también he visto reseñas en las cuales indicaban que es una fragancia que vale mucho la pena, que tiene un excelente aroma, un tanto único, pero realmente excelente, ¿no? Y bueno, en este caso se trata de Turati Blue de Afnam. Como les digo, una fragancia que realmente me hacía bastante ilusión por todas las cosas que les he comentado y que por fin vamos a poder hacer el unboxing y también reseña de esta fragancia. En primer lugar vamos a quitar lo que viene a ser el Cero Fan y luego vamos a continuar con el video. Una vez abierto el Cero Fan de esta fragancia nos encontramos con esta caja que en lo personal considero que se ve de maravilla. Es una caja un tanto dura, se siente de muy buena calidad y tenemos que considerar algo, que es un perfume que es un tanto económico. Y muchas veces me he encontrado con fragancias que cuestan dos o tres veces más, pero que sin embargo nos vienen en una caja bastante simple. Pero en este caso realmente llama la atención cómo cuidan la presentación de esta fragancia. En primer lugar vamos a hablar de la presentación. En el medio nos vamos a encontrar con lo que viene a ser un pequeño diseño. Y en la parte de medio tenemos el nombre de la fragancia que es Turati. Vamos a tener en la parte de abajo lo que viene a ser la marca que es Afnam. La concentración de esta fragancia que es un Eau de Parfum y los mililitros que viene en 90 mililitros. Bueno, como les he comentado se ve de maravilla. Es una fragancia que realmente en cuanto a presentación se nos presenta de muy buena forma. Algo que sorprende realmente en lo personal. Me gusta bastante cuando se trata o cuando se nos presenta una fragancia de esta forma. Nos encontramos en esta parte que nos vienen unas inscripciones. que bueno, puedo leer que dice que es para un hombre que tiene control de su vida y ciertas cosas más que vamos a dejar de lado. Pero como les he comentado llama la atención y realmente es algo muy positivo cómo se nos presenta esta fragancia. Como si se trataría de una fragancia de lujo y es algo que realmente hay que tomar en cuenta. Y realmente algo que podríamos decir que es un aspecto bastante positivo. Cómo cuidan la presentación de esta fragancia. Ahora, sacando la fragancia adentro de su caja que está un poquito durito. Nos encontramos con este perfume que realmente es una botella bastante llamativa que me gusta bastante. Debo ser honesto y he visto esta fragancia o mejor dicho ya he visto esta botella en imágenes. Y realmente yo la veía de maravilla, ¿no? Y a pesar de que es un tanto simple realmente a vista se ve bastante bien. En primer lugar en el medio nos encontramos nuevamente con el nombre de la fragancia que es Turati. En la parte de abajo la marca Afnam. Y en la parte inferior vamos a tener algunas, podríamos decir, algunas cosas del perfume. Como por ejemplo la concentración, lo cual es un eau de parfum. Nuevamente repetimos los mililitros que son 90 mililitros. Y bueno, también hablando acerca de la tapa de esta fragancia. He leído comentarios en los cuales indican que es una tapa que se siente bastante bien. Y sorprende cómo agarra esta tapa, ¿no? No parecería que realmente sea una tapa bastante dura o que agarre de maravilla. Pero sin embargo agarra bastante bien, se siente dura. Y es realmente una tapa bastante pesada. Se siente de mucha calidad. Una tapa que realmente proyecta eso, ¿no? En primer lugar vemos desde el inicio de esa fragancia el empaque que tiene. La tapa que tiene realmente es una fragancia que se va a sentir de bastante calidad. Y es algo muy positivo la presentación y también la botella de este perfume. Ahora vamos a pasar a hablar del aroma y de las notas de esta fragancia. Para tal efecto nos vamos a atomizar. Y bueno, un poquito dejando a que pase el tiempo. Vamos a en primer lugar a mencionar que es una fragancia que se indica que se parece bastante. O también que es el clon de lo que venía o lo que viene haciendo Tiger de Bulgari. El cual es una fragancia bastante exclusiva, muy reconocida. Una fragancia que por los comentarios que he leído realmente es una maravilla. Lamentablemente a día de hoy aún no la he podido llegar a probar. Me gustaría algún día poder sentir esta fragancia. Pero si fuese así por los comentarios que he leído, considero que esta fragancia va a ser realmente excelente. También vamos a mencionar sus notas. En las cuales se nos indica, bueno me he anotado que notas se nos va a indicar que tiene. Y se nos indica que tenemos notas en primer lugar salida cítrica. También vamos a tener ambar. Como notas de corazón nos vamos a encontrar con notas amaderadas y almizcle. Y como notas de fondo vamos a tener patchouli y especias. De esa manera vamos a sentir un poco ya esta fragancia. Y evidentemente si se siente un tanto cítrica. Puedo llegar a sentir un poco fresca. Por algo es una fragancia azul. Pero sin embargo, algo que no noto va a ser estas notas amaderadas. Y creo que es por obvias razones ya que es una nota de corazón. Pero si se llega a sentir un poco áspero. Un poco como que punzante. Considero que va a ser gracias a esta nota de almizcle. Pero sin embargo, más adelante seguramente vamos a llegar a sentir más las notas. Pero por los comentarios que he leído. Es una fragancia que no solamente indican que es, podría decir, cítrica o azul. También mencionan que es una fragancia elegante. Un tanto cremosa. Y es por ese mismo motivo que se indica que es un perfume. Que se va a poder usar en distintas ocasiones. Ya sea en eventos un tanto semiformales. O eventos formales se va a poder usar de maravilla. Y también se indica que se puede usar en distintos climas. Ya sea en clima cálido o en clima fresco. O en climas un poco fríos. Eso sí, si está haciendo bastante frío. Indican que no va a ser quizás la mejor manera de usar esta fragancia. Porque se puede llegar a perder un poco, ¿no? Pero para climas cálidos y climas un poco frescos. Y por la noche se indica que va a ser de maravilla. Creo que va a ser de esa forma, ¿no? Por el momento me llega este aroma bastante agradable. Un tanto cítrico azul que va a tener la fragancia. Y si más adelante se va a sentir este tono amaderado. De estas notas amaderadas junto con el almizcle. Considero que se va a poder usar de muy buena manera en la noche. Como había comentado, en eventos formales. Aportándonos realmente un excelente aroma. Sobre todo si se llega a parecer a Tiger. Va a ser una excelente opción en cuanto a distintas situaciones, ¿no? Y bueno, en cuanto también vamos a pasar a hablar acerca de la duración de esta fragancia. Para lo cual tenemos dos comentarios, ¿no? Dos tipos diferentes de comentarios. En los cuales hay algunas personas. O bueno, muchas personas en las cuales indican que tiene muy buena duración esta fragancia. Que llega a durar entre unas 10 horas, 11 horas. Pasadas las 12 horas se sigue sintiendo. Indican de muy buena manera con una estela de 3 metros, 4 metros. Proyectando bien las primeras 4 horas. Considero que en algunas ocasiones se exagera bastante. Como también hay algunos comentarios, eso sí pocos. En los cuales indican que tiene un bajo rendimiento. Llegando a durar entre unas 2 horas, 3 horas. Hablo mucho, he leído que llega a durar entre unas 4 horas a 5 horas. Con una escasa estela de un metro. Y también proyectando simplemente una hora. Considero que en muchos casos en estas páginas se exagera un poco en tema de duración, ¿no? En algunos casos podemos notar que nos indican perfumes que duran bastante o duran exageradamente. Como en otros casos también exageran en cuanto a la escasez de la duración de esta fragancia. Por experiencia propia con otras fragancias que he comprado leyendo antes reseñas en las cuales. O también viendo reseñas o leyendo comentarios. Con esa misma experiencia considero que esta fragancia va a durar 2 horas o 3 horas menos de lo que se nos indica. Por esa misma razón considero que puede llegar a durar entre unas 8 horas a 9 horas. Ojalá sea de esa manera. Porque por el aroma que tiene que hasta el momento me va gustando. Realmente va a ser una excelente opción, ¿no? Algo que también se indica es que va a ser una fragancia que no recomiendan que se compre a ciegas. Bueno, hay pocos comentarios que he leído acerca de esto. Ya que indican que tiene un aroma un tanto especial, un tanto único. Pero sin embargo hay más comentarios en los cuales indican que de muchas personas se ha vuelto su perfume firma. En primer lugar porque tiene este excelente aroma. Porque a muchas personas les encanta. Y he leído un comentario que me ha llamado la atención. En la cual indicaba a una persona que es una fragancia que lo ha usado para ir a la playa o para ir a la piscina. Y en ambas situaciones después de salir de los dos lugares se seguía sintiendo de buena manera esta fragancia. Y a pesar de eso ha podido recibir un muy buen comentario con este perfume, ¿no? Realmente no sé si será de esta manera. Me gustaría ponerlo a prueba. Y de ser así en algún video más adelante voy a poder dar mi comentario o mi opinión de esta fragancia también, ¿no? En el momento me gustaría que ustedes me dejen en los comentarios cómo les ha funcionado esta fragancia. En cuanto al rendimiento, en primer lugar, cuánto les ha durado a ustedes y cómo ha sido el tema del rendimiento de este perfume en sus pieles. O mejor dicho, también desde sus experiencias, ¿no? Pero sin embargo, por todo lo que mencionan en el video. En primer lugar, por el precio que tiene esta fragancia. Que no es una fragancia muy económica, pero que tampoco va a ser una fragancia cara. Sino que considero que se mantiene en el medio. Un tanto económica, podríamos decir. Por todo eso y por el aroma que tiene hasta el momento que me va gustando. Y sobre todo, por la presentación que tiene este perfume, que realmente es una maravilla. Es una experiencia agradable. El hecho de abrir la caja, sacar esta fragancia de su empaque. Va a ser que sea una excelente opción. Y un perfume que yo te lo recomiendo que lo sientas. Turati de Afnam. Y bueno, de esa manera hemos llegado al final del video. Me gustaría que me dejen en los comentarios nuevamente su opinión acerca de esta fragancia. Cómo les funciona a ustedes. Cuánto les dura a ustedes. Y si les ha gustado el video, por favor denle a like. Compartan el video. Suscríbanse al canal. Y conmigo nos vemos en otra oportunidad. Adiós.